Hola, soy Diego Vargas, profesor de Ingeniería Comercial en la Universidad del Desarrollo. Mi labor consiste en impartir los cursos de Destrezas de Comunicación y Pensamiento, que son parte del proyecto UD de Futuro, un proyecto innovador en formación universitaria. Estas asignaturas son Comunicación Oral, Comunicación Escrita, Lectura Crítica y Pensamiento Crítico, que permiten a nuestros alumnos desarrollar competencias fundamentales en su formación desde el primer año de la carrera. Ingeniería Comercial en la UDD se caracteriza por implementar proyectos educativos innovadores en cuanto a la metodología de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que te invito a conocer más de Comercial en la UDD. Elige más. Elige Comercial UDD.